Bueno Ricardo, ¿se viene una distancia definitoria? Sí, la verdad que sí, mañana tenemos un partido difícil, un partido que va a ser complicado con una gran selección como es la de la Valleja, pero bueno, vamos a ponerlo nosotros. ¿Cómo se han preparado? ¿Cómo están en estos momentos previos a lo que es esta semifinal? Bien, bien, esta semana hemos entrenado muy bien, hemos ido al estadio que nos vino muy bien también el miércoles, y bueno, venimos recuperando jugadores, que es lo principal. ¿El de la Valleja, qué sabes de ese equipo tan importante también, que siempre trabaja muy bien los juveniles? Sí, sí, un equipo muy duro, un equipo que tiene muy buenos jugadores individuales también, que va a ser un rival difícil, pero bueno, trataremos de contrarrestar todo eso y aplicar un poco lo de nosotros. ¿Qué le pese a los jugadores en esta vigilia de tanta ansiedad, de tanta espera de jugar un partido que es tan importante y que a veces no hay oportunidad de equivocarse? Sí, eso es lo que hemos trabajado en la semana, la ansiedad a veces es brava y más a esa edad, pero bueno, creo que los chicos son un poco maduros, que están en un buen nivel y creo que llegamos bien y llegamos con el momento justo, con jugadores que creo que andan en un buen nivel y creo que va a ser, por más que va a ser el partido difícil, creo que llegamos bastante bien mañana. Invitar al público que acompaña a los gurises que a veces, los que alguna vez anduvimos corriendo detrás de ellos sabemos que es difícil, que a veces hay un partido por acá, un partido por allá y es una distancia definitoria que hay que acompañar a la Virroja. Sí, nosotros, por suerte nos han acompañado gente, no nos podemos quejar mucho, creo que hay un grupo de padres muy bien que está trabajando, se ha hecho algo muy lindo, que se han trabajado los padres de Zucató y Zucquise juntos y se acompañan a los otros y eso lo ha hecho muy bien y bueno, cuando nos separamos ahora, eso ha acompañado. Y bueno, la gente que quiera ir a ver, es una instancia linda, una instancia de definición, que bueno, vamos a pelear, lo que queremos es poder llegar a una nueva final y bueno, y si no nos toca, hay que dejarlo lo mejor posible, ¿no? ¿Va a jugar? Sí, quiere jugar, que está con ganas, no sé, le gusta el micrófono, capaz que agarra para la prensa. Capaz que agarra como con el padre también, que agarra para la prensa. Sí, capaz que sí, capaz que le gusta, vamos a ver que sale. Lo mejor para todos, Ricardo, que sea un buen partido y que, bueno, que se saque una ventaja muy importante. Ojalá, ojalá, un buen partido y podamos llevar primero tres puntos y después, bueno, a pelear allá en la Vallecá, que va a ser durísimo también el partido, como son todos en esta instancia, ¿no? Que a todos nos cuesta ganar, a todos nos cuesta sacar todo positivo y bueno, esperemos que los chicos mañana estén en su buen día. Muchas gracias, Ricardo. No, gracias a ustedes.